vamos terminamos el tratado de Berajotra comenzamos el tratado de P.A. que es P.A. la esquina que se deja en la tierra trabajada agrícolamente para que de sus frutos recojan los pobres este tratado de P.A. cuando una persona según las mitos de la Torah se para de su cosecha la cosecha que él trabajó la cosecha en la cual él invirtió dinero tiempo esfuerzo en su tierra de su propiedad él debe separar regalos ofrendas para el cohen para el sacerdote para el levita el leví que es el auxiliar y el ayudante del cohen para el pobre que no puede trabajar o viene o no tiene suficiente con esto expresamos el reconocimiento de el santo bendito es que él da él provee todo en el fondo y le damos también agradecimiento a Dios que bendice las manos de ese agricultor estas ofrendas estos regalos hasta acá se pueden comprender y entender como regalos a los cielos como está escrito todo y todo diezmo que elevará los hijos de Israel a Hashem y así todo diezmo de la tierra es para Hashem Kodesh Lecha quiere decir Kodesh quiere decir separado para ti por lo tanto está incluidas las mitzvot estas mitzvot en las mitzvot de la persona con Dios y no de las personas con el prójimo como se puede pensar erróneamente porque están ordenadas en el orden de Zera y el primer tratado primer orden de la Mishnah y entonces tratado de ver con mitzvot con Dios no con la persona cuando yo doy al pobre cuando yo doy al cohen pues el levi no le estoy haciendo una mitzvah o un precepto con el prójimo no con Dios esa preocupación por los menos favorecidos del pueblo está como las preocupaciones más importantes dice así el texto porque de cierto te va a bendecir a shem tu Dios besamachta y pnei adonai erohech y te alegraras delante de a shem tu Dios ta u bincha abdecha ahamatecha ve el levi a shem visharecha ve hager ve hagyatom ve ahalmana a shem vikirvecha kiren tiraqib tú te vas a alegrar tu hijo y tu siervo y tu sierva y el Leví que no puede trabajar porque tiene que seguir al cuen y tiene que estar pendiente del templo y está estudiando Torah están en los portones de sus ciudades hacia adentro el converso que se agarró la fe judía de Hayatón y todo aquel que es huérfano la viuda todos que están dentro de ti por eso tu ayuda a tu necesitado para cumplir Fejai, Ajija y Mah y vivirá tu hermano contigo esa es la primera mitzvá con la cual vamos a encontrarnos en la Mishnah de la Alahot de Zerayim el tratado del sed del Zeray escrito en la Torah Ucud Zerayim el que decir al ser cuando ustedes siguen la el corte del cereal de vuestras tierras no se garasta con ello la esquina de tu campo tampoco lo cuando tú recojas y se te caiga y tampoco en tu viñedo tienes que dejarlo para el pobre para el extranjero déjalos ahí para ellos cuál la razón yo soy Dios Hashem vuestro Dios esa es la única razón antes que todo al principio aquí recuerda la mitzvá de la el PA empieza todo estas ofrendas empieza con la ofrenda del PA y así se ha metratado es la primera obligación que recae sobre el dueño del campo empieza a cegar el campo a cosecharlo no cosechará todo no terminará la cosecha tiene que dejar una esquina para el pobre esquina para el pobre esquina primero en el nombre de PA pesar que hay también otro tipo de ofrendas y regalos para el pobre que fueron queramos estudiar más adelante como lo que se te caiga o lo que olvidaste etcétera también hay el segundo el diezmo para el pobre pero muy más adelante tiene también que dejar el PA a propósito tiene que estar en los planes del agricultor para hacer un resumen corto de lo que vamos a ver en el tratado los capítulos de el primero al cinco pero primero al tres vamos a ver las de las principales alajot y definiciones de PA de la esquina que se ve los capítulos cuatro cuatro y cinco vamos a ver a la alajot de de leket que otra misclada de la colección en la otra otra mitzvah vamos a ver lo que se olvida 6 y 7 y en el capítulo ocho que es el último van a ver algunas leyes generales de ofrendas y regalos nos van a interesar a nosotros los detalles de el trabajo de la tierra en el tiempo de la misclada y habla cómo se trabajaba la tierra en el tiempo de la misclada en este tratado las las técnicas y los métodos los sistemas que se desarrollaban en la agricultura en ese tiempo como es la siembra de de vegetales cuando se cómo se definían las diferentes hileras cómo se plantaba la el olivo eran en en filas filas paralelas y entre ellos ponían también otros cultivos para aprovechar el espacio cómo hacían la recolecta la cosecha de toda entonces hacían de fila en fila y a veces también los marcabas también con una cuerda entonces vamos a tratar de verlo hasta donde lleguemos hasta donde comprendemos poquito de agricultura poquito de torah y a cabo todo es para la vida agricultura es la principal fuente de alimentos al mundo igualito la torah principal fuente de alimentos vamos a comenzar con la introducción con la primera el primer capítulo la primera de el este tratado de peah este esta lo decimos todas las mañanas en el rezo de la mañana todas las mañanas sea los 365 días del año como principal mishnah de estudio al levantarse dice así el lo 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 y la reacción de la ley de los haciéridos y la ley de la Torah. Esos son cosas que alguien necesita para el mundo conmigo en este mundo, y su vida no se convierte en el mundo abierto. La ley de los haciéridos y la ley de los haciéridos. Estos son los asuntos, las cosas que no tienen un valor prefijado, es decir, de la Torah. Directamente la Torah no nos fijó un balón. Y con ellos la persona sale de la obligación con cualquier cantidad. Como no hay cantidad especificada, cualquier cantidad sale, claro, y se va también a observar de los cielos la bondad, la voluntad de la persona. Por eso que todo aquel que aumenta en una mitzvah es Meshubach, algo agradable y digno de admiración. Pero para que no haya mal entendido y la persona tenga un parámetro a seguir, los sabios fijaron una tarifa mínima, una medida mínima. A-P-A, por ejemplo, que es la esquina. Como dice el versículo, No exterminarás completamente la esquina de tu campo, y deja una esquina en el extremo de tu campo para los pobres. Los Bikurim, también, está dicho que son las primicias que van al templo, en Shavuot. Dice, Lo principal de las primicias de tu tierra traerás, traer a la casa de Shavuot. ¿Para qué? Para dárselas a los Kohanim, a los sacerdotes. Haría yo que presentarse en el templo, En tres veces al año, será vista todo. Tu recuerdo que si tú te verás vistos en el lugar, en el templo, que son pesas, Shavuot, y sus contras, es pesas, fiestas de peregrinación, y no se verá el rostro de Hashem vacío, que se lo puede venir con las manos vacías. Tiene que traer ofrendas, Llamas Olot Reayá, Ofrendas de demostración, de que nosotros vamos y agradecemos a Dios. Por eso también se mantenía la ciudad de Yerushalayim, en comercio. Ahora, Shalmei Chagigah, también, los sacrificios de paz, de la Chagigah, que había en las tres veces, Pesas, Shavuot, y Sokot. Hukmilut Chasadim, es el otro punto, quiere decir, ayuda de bondad al prójimo. O dice, Kifató Ahtitaj, yadejalo, abrirá ciertamente, su mano al pobre. Como dice, Natón Titello, aunque sea cien veces, tiene que abrir la mano, no hay límite. Y los sabios fijaron, un parámetro, un valor, que no debe dar más de esto, no debe dar más de un 20% de sus entradas. Y esta mitzvá incluye, no solamente, Kmilut Chasadim, hacer el bien con los demás, con su dinero, como el dar de comer a los hambrientes, o el dar de vestir a los desnudos, o el destate de presos o secuestrados, también tiene que hacer con su cuerpo. Tiene también que ir a visitar, Bikur Holim, a visitar a los enfermos, interesarse por los enfermos, y acompañar a los fallecidos, a su última morada física, y consolar a los deudos. Simuah Hatan del Alam, alenar al novio y a la novia, Miru Hasadim, es decir, ayuda a los necesitados con su cuerpo, eso puede serse, con los ricos, con los pobres, no hay diferencia ahí. Con los vivos, y con los muertos, tampoco hay diferencia. El último aspecto que toca aquí, es Talmud Torah, el estudio de la Torah. Como dice el Yehoshua, No se separará este Sefer Torah, la Torah, de tu boca, y hablarás, tendrás con él una relación corriente, lo verás, lo estudiarás, día, noche. Y esta Mitzvah, la persona, la cumple, solamente, también, si de yo, Shema Yisrael, en la mañana, en la noche, también la está cumpliendo. Pero, según la Torah, pero, los sabios, dicen, está obligada la persona, a fijarse, a, en su, en su, agenda diaria, un tiempo, para el estudio de Torah, de día, y de noche. De aquí, tampoco, yo, mambala, porque, si te gusta, de verdad, la Torah, la Torah, no se va a separar de ti, y tu boca, vas a recosijarte con ella, no, vas a olvidar la Torah. Ahora, de la Mishraim, no habla de lo siguiente, el, u te barim, se adam, o gel, pero, te ed. Esos, son, los aspectos, los cuales, la persona, come, la realiza, en este mundo, y come, de sus frutos, es decir, de la recompensa, en este mundo, también. Pero, el fondo mutual, es decir, hay un fondo de ahondos, de mitzvot, que quiere decir, también, que lo principal, del pago, de la mitzvot, no es en este mundo, principal del pago, es la mitzvot, para el mundo venidero, es para el mundo venidero, que son, primero, kibut, va, en, honror, o, el honrar, al padre, y al amado. A veces, te dirige, mecha, el evangelismo, ya mecha, o, el manji, tabla. Kumilut, chasadim, ayudar, con la goza, venta al prójimo, no solo con dinero, sino con cualquier cosa, que ya hemos nombrado. Hacer la paz, evitar discusiones, y arreglarle en sillas, entre la persona, y su compañero. Pero dice, el estudio, ocupa a todos. El estudio, incluye a todos. ¿Por qué? Porque el estudio, nos va a traer la posibilidad, de actuar correctamente, y cumplir con las mitzvot, que es la finalidad, en esta vida. Haremos con ella, cuidándolas, estudiándolas, y haciéndolas, y enseñándolas, como está escrito, de día, y de noche. ¡Bahalmuch Hashem, le'olam, le'olam, le'olam. ¡Bahalmuch Hashem! ¡Bahalmuch Hashem! ¡Bahalmuch Hashem! Gracias.